El día que yo me fuera Quiero que me entierren en mi pueblo de Chayanta El día que Dios me muera Quiero que me entierren en mi pueblo de Chayanta Y en la losa de mi tumba no quiero que lloren Quiero que canten, que bailen Y en la losa de mi tumba no quiero que lloren Quiero que canten, que bailen con charangos Quiero que canten, que bailen con charangos Quiero que canten, que bailen Cuando mueras vida mía Te jurro yo vuelvo para llevarte conmigo Cuando mueras vida mía Te jurro yo vuelvo para llevarte conmigo Y así juntos cumpliremos nuestro juramento Amarnos hasta en el cielo Así juntos cumpliremos nuestro juramento Amarnos hasta en el cielo Si tú mueres, tú me llevarás contigo Si yo muero, yo te llevaré conmigo Y como malditos Cuando llegue todo santo Si yo quiero que coman bizcocho en los cosos hurtos Cuando llegue todo santo Si yo quiero que coman bizcocho en los cosos hurtos Primer día los ochitos, después los toritos Despedida los pillitos Primer día los ochitos, después los toritos Despedida los pillitos Ay guavitai, cesa pues por el muertito Ay guavitai, cesa pues por el muertito Música 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 Música